Respecto a la reglamentación aprobada por las candidaturas independientes, la diputada por parte del Partido Movimiento Ciudadano, María de la Luz Domínguez Campos, dijo que esto vendrá a dar certeza jurídica de que tenga verdaderamente el respaldo popular para evitar algún tipo de simulación. Gracias por ver el video. En el tema del financiamiento privado, resaltó que falta mayor regularización. Puntualizó que el Instituto Electoral deberá ser un vigilante en conjunto de los distintos partidos políticos para que se lleve a cabo un proceso electoral sin falacias. Para México Explorer, Arlando León.